Cuestiones políticas. Nadie pensaba que iba a haber coronavirus. Solamente Estados Unidos porque ahí fabricaron el virus. Sí, licenciado, licenciado, diputado Carlos. Y está diseñado el virus para la gente más vulnerable. Y esas no se están haciendo ningunas acciones, señores diputados. Y aquí empiezan a hablar de que se andan promocionando y que andan. Dejen esas cuestiones. Pongámonos a trabajar desde nuestra trinchera. Saquemos los puntos, compañeros diputados.